Buen día, buenas tardes, buenas noches, buenas lo que sea que estén haciendo gente seguidora de mi humilde canal. Pensaron que yo me fui al demonio, que no estoy subiendo porque no tengo tiempos estando en mi casa. No, 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 no. Estoy haciendo otras cosas y esas cosas es traerle a semejante celebridad como el señor Emanuel Danam, acá en mi humilde morada, el Justi. Muchas gracias nuevamente porque allá hay una entrevista que pueden verla en Territorio Rock. Bueno, vayan para allá luego de ver esto, ¿no? Emanuel, gracias de nuevo por, como este, la soberana paciencia que me estás teniendo. Gracias. Gracias a vos, Justi, por la invitación. Bueno, como amante del terror es un placer estar acá también. Gracias, gracias. En la otra entrevista tratamos muy brevemente, supongo yo, el tema del lado musical. Para quien no sabe, el señor tiene una banda de rock y es por eso que está en otro sitio, en Territorio Rock. Así que acá vamos a hablar de un poco de todo, de política y un poco también de sus, como este, proyectos que tiene el señor. Emanuel, tema feminista. ¿A dónde están las feministas? ¿Dónde están? El otro día vi los tuits, decían que estaban cocinando. Fue muy triste lo que ocurrió, ¿no? Yo vengo denunciando hace mucho la utilización política que hay de las mujeres, de las chicas muertas, de las chicas abusadas. Lo venía denunciando cuando la narrativa no coincidía con la realidad, cuando teníamos a supuestas referentes feministas como Victoria Donda y Miriam Bregman, aunque militan el aborto con mucha vehemencia, pero que retrocedemos hace apenas un par de años. Vamos a encontrarnos con que han votado siempre en contra de la prisión para violadores, desde la prisión efectiva, ¿no? En contra de la ley del registro de violadores. El voto en contra de ese tipo de leyes logra que, por ejemplo, ocurra lo que ocurrió con ese criminal que salió antes de tiempo de la cárcel y mató de 113 apuñaladas a su pareja. Y hoy lo vemos en un caso perverso directamente, que es el de la jueza, me acuerdo ahora el nombre, Lorenzo, creo que era. Bueno, la jueza feminista, la que se hizo famosa por redactar sus sentencias en lenguaje inclusivo, que firmó la prisión domiciliaria, entre muchas comillas, porque es una prisión domiciliaria sin ningún tipo de control, sin tobillera electrónica, para un pederasta, para un violador que había abusado sexualmente, había violado, mejor dicho, a su nieta de 7 años, lo hizo durante 5 años, es decir, hasta que ella tenía 11 aproximadamente, perdón, durante 4 o 5 años, entre los 7 y los 11 de los años de la chica. Y bueno, por supuesto, esta persona se fue a su casa, sin tobillera electrónica, salió a pasear, contactó a su víctima, y para colmo, aún si cumpliera la prisión domiciliaria, estaría encerrado con 5 menores de edad. Esto es una sentencia que dictó la famosa jueza feminista, a pesar del informe socioambiental que dio la fiscalía, que recomendaba que el tipo no hiciera prisión domiciliaria justamente porque iba a estar encerrado con 5 menores de edad. Entonces, el feminismo básicamente se enmarca en eso, es dictar sentencias en lenguaje inclusivo para liberar violadores. Me parece nefasto, me parece nefasto que se use a las mujeres, que se use a las mujeres muertas. Corregime, corregime si me equivoco, Emanuel. ¿Término feminista realmente, feminista realmente, existe en Argentina? Yo creo que no. Lo que pasa es que el término original, el feminismo, cualquiera que vaya a un diccionario, cualquiera que vaya a una enciclopedia, va a encontrarse con que el feminismo es la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, ¿no? Si nos remontamos al 1600, el feminismo nace de la obra de Pulán de Lavar, la igualdad entre los sexos. Ahora, existir acá, yo creo que acá existe una moda, un club social, al que se afilian personas que necesitan tener un sentido de pertenencia. Sí. Atención, muy bien, también. Y que a estas personas las utilizan políticos que construyen carrera, que construyen poder y que llenan sus bolsillos, con base en, bueno, en estas pobres personas que necesitan atención, y con base también en la utilización de las chicas muertas, de las chicas asesinadas y de las chicas abusadas. Y yo creo que, literalmente, le cagaron la existencia a muchas chicas jóvenes, todas estas mentes macabras, si opinás igual que yo. Yo creo que hay un poco de responsabilidad por ambas partes. Por un lado, tenés razón, hay un nivel de adoctrinamiento contra el que un adolescente es muy difícil que pueda plantarse, porque es un bombardeo a través de los medios, a través de la educación, a través de la política, que realmente, como ocurrió en otros tiempos con la religión, ¿no? El que no era cristiano era, viste, era mal visto. Sí, sí, sí. Y todos querían ser cristianos y se querían salvar, y no querían tener problemas con el poder político también, ¿no? Sobre todo en épocas de un santo oficio. Bueno, hoy estamos en épocas de un inadi, un santo oficio más tranquilito, pero que en definitiva lo es. Entonces, hay mucha gente y muchos jóvenes que entienden que quizás cuestionar la bajada de línea del gobierno es ser malo, fascista, retrógrado. Y la realidad es que estamos teniendo una generación obediente, que es lo más patético que puede existir, una generación que no se cuestiona las cosas. Pero también hay un poco de complicidad, es decir, hay gente grande, ¿no? De 25, 30, 35 años, que también suscribe a repetir lo que dicen los políticos, los medios. Y digo, ahí es un vamos y vamos. A vos te están engañando, pero a vos también estás eligiendo ser engañado. Capaz para sentirse bien con uno mismo, ¿no? Ah, siento que estoy del lado correcto de la historia. Y lo cierto es que, estadísticamente hablando, y con las propias estadísticas, por ejemplo, del colectivo Ni Una Menos, desde que existe acá en la Argentina el colectivo Ni Una Menos, el número de asesinatos de mujeres aumentó a casi el doble. Entonces, realmente, ¿cuáles son los avances que se están haciendo? Y me baso en las estadísticas que da este mismo colectivo, no es que las voy a buscar a otro lado. Entonces digo, ¿cuál es el avance que están haciendo? Y te llegas a preguntar, ¿les conviene quizás que haya mujeres muertas, que haya mujeres abusadas para hacer política? Es complicado. Ahora, en cuanto, ¿cómo surgió la idea esto de, yéndote ahora, yéndonos un poco, mejor dicho, a lo que es este humor político que haces en el canal que tenés, del cual van a ver acá en la caja de comentarios, ¿cómo surgió esto de la justicia, de la justicia social? La verdad que me maté de reza y coincido con muchas cosas, pero, ¿cómo surgió eso? ¿Cómo nació? Nosotros, con mi equipo, mis amigos, Marcelo Fontela y Jonathan Testa, que les mandamos un gran abrazo, hacía rato que ya veníamos haciendo cortometrajes de humor político, o de humor sociopolítico, y bueno, con esto de la cuarentena, de la pandemia, obviamente se nos complicaba juntarnos a seguir haciendo los cortometrajes. Entonces, se me ocurrió que podía simplemente hacer, descargar contenido que nos remitiera a cierta época de nuestra infancia, y bueno, y trabajar con eso, y hacer humor con las limitaciones que tiene eso, pero también con la inventiva que se le puede dar, porque también es divertido ver a Batman o a Superman preocupados por los temas de actualidad, y pensando en cómo van a hacer para salvar al mundo sin ofender a nadie. Claro. Y bueno, tuvieron un gran impacto viral, y bueno, a raíz de eso tuve que seguir haciendo algunos episodios, porque a la gente le gustaba mucho y me lo pedían mucho. No, está muy bueno. Está muy bueno. Y de hecho, tampoco, para mí yo, espectacular, la verdad, una hora de darte lo que hiciste, no veo mucho como este, haters ahí en el, hay mucha gente de acuerdo, ¿entendés? Si los números y las cosas fueran como manifiestan, y que mencionaste anteriormente, debería haber una batalla ahí entre los haters y los dislikes y los likes, pero los números no mienten, los números dicen que a la mayoría de la gente está de acuerdo con ese tipo de contenido, y con lo, con la línea que maneja, ¿no? Con el mensaje que está dando esos, esos videos que vos estás haciendo. ¿Vos qué opinás con respecto a eso que pasa ahí en tu canal? Sin duda, hay un, a ver, todo esto de la ola verde, los colectivos LGBTI, www.com, y el feminismo moderno, digamos, no sale, perdón por lo que voy a decir, pero... No, por favor, está libre, soy libre. No sale de las grandes ciudades, ¿no? Es decir, acá todas las porteñas podrán ponerse un pañuelo verde, podrán flashear que son parte de la revolución, con la panza llena, en sus departamentos de Palermo Sojo, el otro día... Usando iPhone, manejando Mac, teniendo ropa de Adidas... ¿Vos entendés cómo es eso? Obviamente, obviamente. Y ya que nombrás la Mac y la ropa de Adidas, ¿alguna diputada, alguna oligarca política, alguna persona que pertenece a la casta política, a la casta más poderosa del país, diciendo que es antisistema, ¿no? Claro, que tiene, que subió de peso recientemente, y que tiene la ladera llena, casualmente. Tiene la ladera llena, y hizo campaña diciendo que los argentinos tenemos que hacer turismo por nuestro país, y ni bien asumió... Se fue a España. Se fue a Madrid, así que se sacó fotos, las subió a Instagram, y ahora su mismo espectro político está diciendo que el coronavirus lo trajeron los chetos que se fueron de viaje por Europa. Estoy de acuerdo, son ellos los chetos que se fueron de viaje por Europa. Exactamente, los que pueden. Claro, para no caer en... En eso, sí, hay una realidad que es mucho palermo sojo en esas manifestaciones, y el momento en el que le tocaron el culo a la gente del interior, a la gran mayoría del país, mirá que yo no suscribo a ningún pañuelo, yo creo que las ideologías no se compran, y no me va a saber ni con un pañuelo verde ni con un pañuelo celeste. Lo mismo digo yo. Pero está claro cómo piensa la mayoría del país, porque cuando se dio media sanción en el diputado respecto del proyecto de la interrupción legal del embarazo, que para mí es una ley que atenta contra nuestra soberanía, porque no creo que estemos debatiendo el embarazo, creo que hay una multinacional que está viniendo acá a hacer plata con la sangre de las mujeres. Opino exactamente igual, quedate tranquilo. Opino exactamente igual. Pero salió prácticamente todo el país levantando pañuelos celestes, y algunos ni siquiera por decir que es el pañuelo probida, sino porque el celeste es uno de los colores de nuestra bandera nacional. Metieron tanta presión social que el Congreso tuvo que dar marcha atrás. Y esa es la realidad. Hay una mayoría que no habla. Los políticos tienen que entender que la mayoría no es Twitter, la mayoría es la gente que está laburando y que capaz no tiene tiempo para estar 24-7 en Twitter, 24-7 militando la pasta frola, como me pasaba a mí yo hasta hace poco. Hoy tengo la suerte de dedicarme a lo que me gusta, ¿no? Un poco la música, un poco actuar, un poco el humor, un poco las redes. Pero hasta hace muy poco yo estaba trabajando en microcentro como cualquier ser humano de carne y hueso. Y salía a almorzar o salía a dar una vuelta para despejar un rato después de tanto laburar y me encontraba con hippies que estaban ahí haciendo como que protestaban y cantando boludeces con una guitarrita y las rastras. Y decís, loco, ¿quién te va a ganar? Y así. ¿Y así? Claro, obvio, obvio, siempre, siempre, siempre. Con el teléfono más caro que te imagines. Obviamente, obviamente. Cuidado con la revolución de los chetos, cuidado con esta revolución que se hace de arriba hacia abajo, ¿no? Las revoluciones tienen que ser de abajo hacia arriba, no al revés. Y, obviamente, en cuanto a los medios, encontraron un mercado. Encontraron un mercado. Digamos, esta gente tiene plata. Entonces te encontrás con personas que son porteñas, que viven en Buenos Aires, o personas que viven en Córdoba Capital, o personas que viven en Rosario. Y son un público. Sí, sí, ¿sabes que yo tiro, si hay alguien, desmenuzo un poco los videos que hago en este canal, se dará cuenta de que tiro, obviamente, mi opinión, más allá de que cuentos, por ahí hago un, como este, un relato de algún crimen, ¿no? Como ya hay relatos de crímenes acá en mi canal. Y, por ejemplo, cito el caso Ramoncito, un caso que se dio en mi ciudadana, como este, en mi provincia, yo soy de Corrientes, en la ciudad de Mercedes, en el cual a este chico le hicieron de todo, le hicieron de todo a este muchachito, y no fue noticia nacional, ¿sí? Lo que, no te das idea lo que le hicieron a este pibe. Después, cuando puedas, míralo. Está bastante detallado el video que hice. Y, en una parte del video, digo, que hay un, como este, un escritor que mencionó e hizo un libro sobre este asunto y dijo, en su libro, que no me estoy acordando el nombre de este señor, que importa más para el país, importa más o para los medios, que también se puede entenderlo así, una chica asesinada de Palermo que a un pibe de 11 años de una provincia. Entonces, ¿qué te da a pensar esto? ¿No? Es, es muy, es muy triste y ocurre en todos los, en todos los aspectos. hay gente que lamentablemente con esta narrativa progresista supuestamente tolerante y supuestamente inclusiva, lo cierto es que hay gente que no sirve, que no es tenida en cuenta. Ahora tengo un debate con un vegano estos días, ¿no? Yo quisiera preguntarle en dónde consigue una tienda de alimentos veganos una persona que vive en el barrio más pobre del Chaco, ¿no? Una persona que no tiene agua potable, que tiene que caminar no sé cuántos kilómetros para ir a una laguna y tomar agua con barro. ¿Sabías la última noticia de Chaco? No sé si te enteraste. No, a ver. Textualmente, el incompetente de su máxima autoridad, ahí, sabrán a quién me refiero, incompetente, dijo, textualmente, que Chaco está encomendada a Dios. ¿Por qué dice eso? Porque se le fue de las manos todo lo que está pasando con las contaminaciones y todo tiene un centro, un globo, que es el barrio Los Tobas. ¿Acaso yo vi algún medio hablando del tema? No hay ningún medio hablando del tema. Porque yo, el Gustavo Alegre Justi, le tengo que estar informando al señor Emanuel Danam de lo que está pasando en ese lugar, siendo que él podría tranquilamente estar informado de lo que yo le acabo de decir. Entonces, hay una manipulación muy grande con respecto a los medios, los medios están todos comprados con diferentes líneas, es lo que yo pienso, es lo que yo creo. Yo, Gustavo Alegre, estoy diciendo eso. ¿Vos opinás algo similar a lo que yo tengo en mente, Emanuel? No tengas ninguna duda. Otro caso que podemos hablar, que está al mismo nivel de cinismo, es, curtimos todos ahora la ideología, la perspectiva de género, y que las chicas, y como vos decías, es más importante el crimen de una chica que el de un pibito, y resulta que no es así, sino que tiene que ver con la compatibilidad del discurso político de cada quien. La madre de Ángeles Rawson salió hace poco a pedir que por favor no liberaran a los criminales, no les den domiciliaria sin controles a los violadores, a los asesinos, y los medios ponían la imagen de esta mujer hablando y le ponían paranoia macrista. Una mujer a la que a la hija la violaron, la mataron, la metieron en una bolsa de consorcio teniendo 15 añitos, y la encontraron de milagro, de pedo, la encontraron en el Siamse cuando estaban a punto de triturarla, le dicen que es una paranoia operadora, una paranoica operadora del macrismo por pedirle a los jueces, por pedirle al gobierno que intervenga para que no se liberen a los violadores. Es un nivel de cinismo. Sí, lo mismo cuando dicen hay una policía menos, las mismas minas que manifiestan esto dicen que matar a una mujer policía está bien. Claro. Andate al Twitter de por ejemplo María Eugenia Rolón o de Guadalupe Batallán o de Lourdes Palavecino o mismo de Amalia Granata y fíjate las cosas que le dicen las feministas, que las quieren matar, que ojalá que las violen, que les quieren romper el cráneo como le digo hoy, que ojalá que las maten, ¿qué clase de feminista que supuestamente lucha para que no haya más violaciones y más asesinatos o más feminicidios, les desea la muerte y la violación a otras mujeres? Es todo mentira, es absolutamente todo mentira, son títeres, son como dice Ricardo Iorio, herramientas del error, son títeres y un titiritero que hace negocios con estas cosas y estas imbéciles que también tienen un alto grado de cinismo, son cómplices, son cómplices, eligen creerse una mentira y en el fondo ¿sabes qué? saben que es mentira, en el fondo lo saben, igual que el aliado feminista, ¿cuántos aliados feministas hay con 700 causas abiertas por violencia doméstica, violación, abuso sexual, ¿cuántos? 79.023, entonces, ¿ese pibe no sabe que es un violento? Esos pibes que son aliados feministas y dicen reconozcamos que todos alguna vez hemos abusado de una mujer, no campeón, yo nunca he abusado de una mujer, yo jamás he hecho eso, si él lo está reconociendo por algo es, digo, hay un gran dejo de hipocresía en todas estas ideologías que suponen levantar banderas maravillosas de inclusión, tolerancia, respeto y amor y en realidad son una manga de hijos de puta que no sirven para nada y por eso suscriben a un club especial buscando un sentido de pertenencia, exactamente, yo no necesito andar con un cartel diciendo yo no mataría a una mujer, ni tampoco no sé andar en cuero con un corpiño, ¿por qué? no tengo la necesidad tampoco lo necesito no, no tengo la necesidad de hacer eso, sí, de hecho yo tengo señora, la respeto y jamás tuve un problema con ella, sí, de hecho me han me han me han dicho barrabasada también y yo antes de antes de hacer semejante cosa me pego un tiro yo no puedo hacer nada de eso no puedo hacer nada de eso Emanuel con respecto al como este al terror vi que estuviste en dos películas una es Sexo Zombies y Bear Michaels y la otra es mirando acá al costado machete la otra es Entre las Sombras películas que están disponibles en YouTube si la quieren ver y el link lo voy a dejar acá abajo están dirigidas por el señor Samoth Márquez una es en 2013 y la otra en 2017 ¿se viene algo nuevo más adelante? ¿podrás tirar algo? ¿qué tiene en mente? sí, sí, sí primero aclarar que Entre las Sombras se convirtió en la película argentina más vista de internet en su momento llegó a tener seis o siete millones de reproducciones y hasta hasta se llegó a intentar presentar un un proyecto para declararla de interés cultural no sé en qué terminó eso ahí tenés ahí tenés qué loco después Sexo Zombies y Bear Michaels es una comedia de terror que disfruté muchísimo en la que mezclamos un poco de todo nos burlamos un poquito de de toda esta cultura ochentosa que hoy es furor en Netflix por ejemplo en series muy conocidas estamos trabajando bueno la cortamos ahora la filmación por el tema de aislamiento obligatorio obviamente momentáneamente paramos el rodaje pero estamos trabajando en una película que se llama Just in Case Máximo Riesgo que consiste en una parodia en una satirización en una ridiculización de todos los estereotipos que nos ha vendido la industria de Hollywood durante 80 años ¿no? particularmente en el género de acción por ejemplo nosotros nos burlamos del típico héroe reacio tipo duro norteamericano con la bandera de Estados Unidos estampada todo hablado neutro como si se hubiera doblado y yanquilandia lo digo yo yo le digo ya yanquilandia bien yanquilandia bien yanquilandia y todo digamos llevando a un extremo el racismo y el sexismo y y los estereotipos que que tanto han eh estado presentes en una industria que hoy de una forma muy hipócrita se rasga las vestiduras y se quiere hacer la la diversa la inclusiva ¿no? y ha bastardeado a los negros y ha bastardeado a las mujeres durante cuantas décadas entonces nosotros nos burlamos un poco de eso hace poco de hecho tuve un debate con una con una palermitana que se hacía pasar por afrodescendiente porque no sé era medio trigueña y se quería hacer la Black Lives Matter así que la película ya está generando controversia porque por supuesto hacemos blackface hacemos un montón de cosas digamos eh llevamos a un ridículo todas las actitudes racistas y sexistas eh de la industria hollywoodense que bueno la gente con poca capacidad de discernimiento y de y de razonamiento se va a ofender y esa también es la idea este queremos que haya gente que se ofenda porque me parece que eh si te ofende una parodia capaz eso incluso te te ayude a entender que lo que estamos parodiando es mucho más este profundo es mucho más este no voy a decir grave porque no deja de ser un espectáculo pero eh si es mucho más profundo y creo que deberíamos revisar la historia de una industria que hoy se rasga las vestiduras y se jacta de ser diversa y de hacer películas protagonizadas por mujeres y de hacer películas protagonizadas por negros tratando a los negros como no como animalitos de un zoológico claro como fue con el caso de Black Panther y digo a ver si si Black Panther es una película Black Panther Black Panther y odienme si quieren Black Panther es una película políticamente correcta odienme si quieren es lo que yo pienso Black Panther es una porquería es una porquería y encima es una película políticamente correcta porque los medios inventaron que es la primera película de superhéroes hecha por protagonizada por afroamericanos como si no hubiera existido Hancock como si no hubiera existido Steele como si no hubieran existido un montón hombre de negro afrodescendientes hombres de negro de hecho el mismísimo Neo de la Matrix iba a ser interpretado por Will Smith exactamente si si tal cual tal cual si si tal cual ahora a ver no se si supongo si supongo que te debe pasar lo mismo lo mismo que a mi que yo coincido con no es que coincido sino que tengo esto en la cabeza metido que todo quieren hacer ¿me escuchas? hola 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 ahí te escucho ahí va hay la gente así que hay un poquito ahí de conexión capaz que sea yo capaz que sea él no importa yo te decía que tengo muy en la cabeza esto de como este todo quieren hacerlo políticamente correcto ejemplo secuela de como este Capitana Marvel nadie pidió una secuela de Capitana Marvel ¿por qué a las ángeles de Charly actuales fue para el culo? porque quisieron meter cosas que jamás en la obra original pasó ¿qué quiero decir con esto? que cuando quieren forzar y meter algo políticamente correcto dentro de una obra que ya está establecida como tal y funciona así deja de funcionar ahora ¿a qué voy? ¿que está mal? no, no es que está mal vos querés contar una historia como este de una persona afroamericana de determinada forma inventate inventá inventá una nueva historia inventate una nueva obra una obra desde cero pensá y abrí un camino para crear esto a mí por ejemplo particularmente me gustó muchísimo lo que es la como este la serie Black Lightning Black Lightning es un personaje afroamericano ¿sí? y también me gustó muchísimo la Luke Cage la como este que también es un afroamericano y es una historia contada desde su origen creado netamente desde cero con una persona afroamericana no un rubio como por ejemplo Nick Fury que originalmente es un señor de como este morocho con como este canasacay un parche y no un señor afroamericano políticamente correcto para meterlo en una película es lo que a mí me hacen sentir ¿viste? pero hay mucha gente sensible que no le podés decir eso si yo tengo una visión respecto de eso se han olvidado que lo importante es el guión a mí con Nick Fury no lo sentía así porque me parece que Samuel Jackson da para el papel igual que por ejemplo cuando pusieron no pongo en duda la calidad de actor que es no pero entiendo lo que vas entiendo lo que vas hay muchos casos que vos decís los cazafantás más mujeres una porquería la película y te dicen no te parece una porquería porque sos machista no es una porquería porque es una porquería es chatarra es un recicado y un refrito y es una poronga ahora a mí lo que más me molesta es que las mismas personas que te están vendiendo estos productos son las que se cansaron de discriminar a los negros y a las mujeres 80 años discriminando a los negros y ahora la culpa la tengo yo porque hacen un producto de mierda que no quiero ver estamos todos locos estamos todos locos y además cuando vos haces una historia lo que me importa es el guión me importa huevos el personaje blanco negro me importa huevos a quien se quiere coger me importa huevos como se viste como se viste me chupa un huevo el guión es bueno o no es bueno es bueno lo voy a ver es malo no lo voy a ver ¿hace al guión que el personaje sea homosexual? sí bien vamos a verlo quiero ver la película de Elton John la película de una persona abiertamente homosexual va a ver escenas de sexo homosexual ¿hacen al guión? sí porque están contando la historia de Elton John bien ahora hay una película de la linterna verde y de repente te meten en una escena de sexo gay con discapacitado con retraso madurativo y silla de ruedas porque es inclusivo pero está forzado hermano está forzado entonces dan un buen producto y sobre todo si sos una industria si sos una industria que se ha cansado de objetizar a la mujer y de tapar al afroamericano no vengás con que sos que son los reyes de la diversidad porque son unos hipócritas totalmente de acuerdo y esto pasa en la política también estoy harto de los oligarcas de los ricos que de sus pedestales y de sus poltronas nos dicen a nosotros que somos los malos cuando lo que estamos haciendo es mirar así todo lo que han venido haciendo ellos durante décadas con la panza sí con la panza sí te lo dicen con la panza gigante con la panza sí te lo dicen entonces vos querés enfocarte y tirar todo todo a eso todo ahí ahí el próximo lo próximo audiovisual que vas a lanzar el próximo largometraje va a ser absolutamente crudo y absolutamente ofensivo porque vamos a ir contra todo así tiene que ser así así el que le gusta bien y el que no que se chupa una poronga es así de simple o puede simplemente no consumirlo en vez de venir a ofenderse también también nadie está obligado a ver ningún nada ningún nada nadie está obligado a nada y si lo ves es por riesgo propio es como te habrá pasado a vos le pasa a todos los generadores de contenido que te dejan un comentario totalmente feo viste así que a ver escúchame el que le dio click al video fuiste vos yo no te dije fulanito vení mira mi video yo solamente colgué un video y el que lo ve lo ve y si te lo pasaron vos le diste click el mejor es el que te dice no entiendo por qué youtube me recomienda esto y flaco para qué entraste idiota o sea yo entro youtube me recomienda un montón de cosas si veo que no me pinta no entro si hay mucha gente que no está bien no no definitivamente habrás leído cada comentario igual que yo seguramente ay dios mio por último como este Emanuel esto no te pregunté con en territorio rock y hago el enganche acá bandas emergentes barra underground del rock argentino que recomiendes ahora tenés alguna dan aparte 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 de lo obvio yo tengo tengo un gran problema con mis colegas tengo un gran problema con el con el mundo under porque creo que lamentablemente hay muchísimo resentido que no quiere trabajar que no toma esto como un trabajo que no está dispuesto a sudar la gota gorda que no está dispuesto a trabajar nueve horas por día en una oficina para llegar y dedicarse cien por ciento a su banda a sus proyectos a sus redes promocionales a los ensayos y entonces nos miran a nosotros aquellos que capaz tenemos un poco más de visualizaciones modestamente porque tampoco es que nos hemos entregado a una discográfica a una empresa a una corporación digamos a pulmón juntamos cien mil doscientas mil reproducciones por videoclip haciéndonos escuchar y nos miran con odio nos miran con resentimiento y nos miran con con no con recelo como si les hubiéramos robado un lugar cuando lo que hicimos fue simplemente explotarnos y trabajar durísimo entonces bandas que yo recomiendo del mundo under todas aquellas bandas que se deslomen laburando que se deslomen rompiéndose la cola trabajando de sol a sol autofinanciándose autogestionándose tomando esto profesionalmente transmitiendo siendo transparente siendo honesto con ellos mismos toda esa banda que tenga un mensaje para transmitir si tienen un amigo que tiene una banda de este estilo vayan a verlo escúchenlo fíjense que es lo que tiene para decir y sobre todas las bandas que no suplican que las vayan a ver sino que se presentan y con total honestidad dicen esto es lo que yo hago ¿te gusta? tocamos tal día ¿no te gusta? está todo bien está perfecto hay que apoyar a la gente que es transparente y que se rompe el lomo tratando de seguir sus pasiones y hay algo que yo tengo que tengo como este de palito para tirar hacia el público porque hay mucho público esto lo digo yo no es que le estoy veo si comparte o no Emanuel mi opinión el público que se suele mover en el under va mucho directamente a una banda en específico y no a disfrutar de toda la velada rockera que hay y eso en cierta forma no es apoyar al rock ¿sí? no es ahí estás haciendo algo mal tenés que ir y presentarte y disfrutar de toda la velada y cuando toque tu banda favorita bienvenido sea y estarás más metido en el ambiente al menos yo lo veo así es una manera de apoyar también a las bandas porque la banda que quizás anteriormente que estaba también se desloma y también hace lo suyo de su parte como vos bien decís ¿entendés? y sería una forma de también conocer a otra banda y que la banda también tenga un puchito más de público un puchito más es hay que hay que disfrutar de la velada si se puede ¿no? porque por ahí uno tal vez va jugado con el horario porque recién sale el laburo y toma un tren y se va y no mirá llevo justo para ver tu banda está bueno se entiende fuera de lo obvio fuera de lo obvio a eso me refiero yo creo que la responsabilidad cae en nosotros yo creo que nosotros los rockeros tenemos que reinventarnos porque es un género que bueno tiene muchos años muchos años muchos años muchas décadas y tenemos digamos hoy todo está muy cómodo tenemos que adaptarnos también a los tiempos modernos tenemos que entender que es necesario adaptarse a las plataformas digitales lo cual en algún punto hasta nos ahorra dinero de inversión ¿no? porque hoy yo trabajo con Faro Latino ¿no? que es la disquera nuestra y bueno lanzamos el álbum y está en Spotify en iTunes en Apple Music en Google Play en todas las plataformas que hay y por ejemplo no tenemos que hacer esa inversión de sacar un disco físico o de como te decía recién entregarse a una discográfica que capaz te hace firmar un contrato y te congela y te dice no, el disco sale dentro de 5 años y por otro lado es necesario por ejemplo tener un videoclip o más de uno la inversión hay que hacerla ahí yo tengo el la inversión no solamente tiene que ser de dinero sino de energía o de convencimiento yo tengo el gran agrado y la fortuna de tener amigos muy creativos que se dedican al cine y que también apuestan un poco a lo que yo hago y entonces trabajamos juntos y podemos hacer videos bonitos lindos presentables que han llegado a la televisión en muchos casos hemos llegado a Match Music incluso hay que adaptarse a los tiempos modernos y hay que entender que con estos tiempos modernos la gente también está muy cómoda entonces hay responsabilidad del público en el sentido de no ir a ver bandas lo cual deriva en un problema cultural porque hay lindos espectáculos para ir a ver y el hecho de que te quede más cómodo Netflix o Mirá de Todo o todas estas plataformas hacen que te pierdas de eso pero es una decisión de la audiencia si vos querés perderte una linda movida cultural para quedarte rascado a tener bolas en tu casa ¿qué voy a hacer? ahora nosotros como artistas tenemos que ofrecerle a esa audiencia algo que realmente haga que a esta persona le valga la pena mover el culo del sillón y venir a pasar un buen rato y bueno creo que hay que repensar todo lo que son los espectáculos hay que repensar la forma en la que nos plantamos en un escenario en muchos casos y eso hace que la gente a la larga termine viniendo a mí me ha pasado digamos no es que quiera ser autorreferencial pero sí puedo hablar de la experiencia propia en el que de alguna forma convertirme en una figura pública a través de transmitir lo que pienso no solamente a través de canciones sino a través de un montón de otras cosas como puede ser una radio como puede ser un cuacometraje como puede ser humor político ha hecho que mucha gente estuviera interesada en venir a verme en venir a ver mi show en quedarse para ver si se puede sacar la foto en ver si pueden conseguir el disco en formato físico cuando lo vendemos en los recitales ni hablar de cuando tocamos con Ricardo entonces digo reinventémonos ¿entendés? no es solamente pararnos en un escenario con una guitarra sino también ver desde qué lugar podemos transmitir un mensaje para que la gente quiera levantar el culo del sillón y acercarse a ver una movida cultural que es cierto lo que vos decís no puede no no puede ser que la gente no quiera ir a un bar a tomarse una rica cerveza y ver tocar unas bandas es lo que digo uno tiene que estar más conectado con esa parte orgánica del rock de decir me voy a un bar me chupo una cerveza y me quedo mirando una banda de rock ahí a ver cómo toca yo creo que conectarse más con lo orgánico también ¿no? pero en todos los aspectos en todos los aspectos hay que ir al cine hay que bueno cuando termine el aislamiento de mierda este hay que ir al teatro hay que ir a pasear hay que ir a pasear hay que salir hay que divertirse siempre y cuando tengas la posibilidad y y el tiempo y todo y el tiempo totalmente pero digo hay que conectar desde ese lado no solamente desde internet yo me niego rotundamente a hacer recitales online no me gusta prefiero tocar en un buen festival donde sé que va a ir gente anunciarlo por mis redes donde sigue mucha gente dice que van a venir y hacerlo como vos decís orgánico porque si no o sea un poco y un poco adaptarse a los tiempos que corren pero no perder el contacto humano claro exactamente que es fundamental 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 es la responsabilidad brindar un buen espectáculo totalmente Emanuel no te robo más tiempo muchísimas gracias por todo este tiempo vivido acá conmigo gracias por la paciencia gracias por todo gracias por todo a la gente le comento que esta entrevista se dividió en dos partes tanto en el canal de El Justi como en el canal de Territorio Rock pero a su vez todo está conectado en el sitio territoriorock.com en donde van a encontrar tanto las dos entrevistas como toda la información con respecto a Emanuel y todo lo hablado hasta el momento se volverá a repetir esta situación de entrevista lo veremos más adelante en otros capítulos tal vez lo ideal sería que podamos hablar en lo que yo creo al menos como dije de manera orgánica de manera presencial que es lo que a mí más me agrada ir y verte frente a frente face to face y ahí charlar de rock sobre todo porque es más que nada es eso lo que nos conecta fuertemente a men de que bueno por ahí somos completamente distintos en los contenidos que hacemos en nuestros canales gracias Emanuel Danam muchísimas gracias no sé más cómo agradecerte todo esto de verdad increíble increíble por la invitación y la he pasado muy bien muchísimas gracias te mando un saludo y nos estaremos conectando y espero que la próxima sea en persona dale gracias a vos un abrazo gigante y nos estamos viendo y ahí cortó buenísimo y luego